Bueno, vamos a ver el video de MrBeast. Tren versus fosas gigante. 163. Oye, ¿este ya le superó a T-Series? No, no. A ver, espérate. Tengo curiosidad. 246. Nah, es que... Espera. Dios. Pero este canal, hermano, ¿cómo es que puede...? Es irreportable. Es que, hermano, la cantidad... La mayor gente del mundo... O sea, creo que de los países más... Con más población es China. Y luego está... India. Efectivamente, bro. No sé. Yo creo que en India, a lo mejor, tienen un plan entre todos ellos. Tipo, sacas tu DNI, pero para sacar tu DNI... Tienes que estar suscrito a T-Series. Algo así, men. Y así este que están haciendo el canal más grande del mundo, bro. Tiene que haber algún tipo de mafia por ahí, bro. No tiene sentido. Bueno, vamos a ver MrBeast. Acabo de comprar este tren y va directo y a toda velocidad... Hacia esa fosa gigante de ahí. También chocaremos muchos autos, explotaremos miles de municiones de dinamita real... Y hasta pondremos 10 motores de jet en un auto para mostrarles los experimentos más locos de todos los tiempos. Y empezaremos por llenar una casa con más de 100.000 fuegos artificiales. Por favor, no intenten esto en su casa. No mames, hermano. Yo quiero intentar eso en mi casa, hermano. Ya me has dado una nueva idea, MrBeast. Muchísimas gracias. Experimento. Cada uno de los chicos esconderá un maniquí en mi nueva casa para ver si es posible sobrevivir. El agua y el fuego no se mezclan. Mi maniquí va a sobrevivir. El mío está en la nevera. Entra en rápido. Vamos a volar esta casa. A ver, yo creo que todos concordamos con que el que va a sobrevivir ahí es el de Frigidera, hermano. Y es lógica pura, ¿me? Ya hemos visto en las películas de Wally en el que hay un humano calavérico dentro de un Frigidera, hermano. Obvio que va a sobrevivir. Ten cuidado, porque si pulsas el 1 sin querer, la casa explota. Ay, Dios mío. Por favor. ¿Dónde está tu maniquí? Bañera. Nevera. Debajo de la lavadora. ¿Tarek? Ah, en el pórtico. Ah, sí. Está sentado ahí. Esta va a ser la cosa más épica que van a ver en sus vidas. ¡Sí! Cuatro, tres, dos, uno. ¡Disparen todo! ¡No puede ser! ¿Qué le pasó a la casa? Ya ni siquiera puedo verla. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puede ser! No creo que nuestros maniquíes sobrevivan. La casa ardió toda la noche hasta que no quedó literalmente nada, incluidos todos los maniquíes. ¡Siguiente experimento! ¡A la mierda! ¡What the fuck! Ven, eso me puso a pensar en lo que sucedió en China, ¿no? En China, si no me equivoco, hubo una gran reserva de fuegos artificiales y que se prendió uno y hubo una explosión catastrófica. Eso pasó hace unos cinco meses, bro. ¿Cómo se habrá quedado esa vaina, me? Ahora haremos el juego de la cuerda entre este tanque militar real y estos dos autobuses escolares y el perdedor irá directo a la fosa. Creo que fue fundado por este video. ¡Vamos a perder! ¡Claro que no! ¿Quién? ¿Mr. Beast fue fundado por este video? Nah, pero Mr. Beast es infunable, hermano. No creo que sea fundable porque, tipo, yo creo que en National Geographic creo que era... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era el que tenía el programa este que se llamaba Mythboosters? Que eran los cazadores de... de leyendas, cazadores de verdades, no me acuerdo. No, cazadores de mitos. ¿Se acuerdan de cazadores de mitos? History. History or not you. Así que no creo que vayan a fundarlo. Porque ya existían estos programas que hacían este tipo de pruebas. En lugares, obviamente, campos, ¿no? Y siempre les recomendaban lo mismo, no hacer esto. Le criticaron por hacer explotar agua. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, sí, pues. Bueno, sí. Hizo explotar agua, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Qué triste. Sí. Pero bueno, ya sabes cómo la gente de Twitter. Obviamente. Últimamente la gente por cualquier cosa quiere funa. La verdad que sí, hermano. Twitter está on fire, man. Felizmente ya vino la solución de cómo se llama. Ahora solamente los usuarios que no tienen el blue pueden ver 500 tweets, si no me equivoco. 500 funadas y ya está. ¡Adelante! Va a toda velocidad. Esto va a ganar el tanque, man. ¡No! ¡Ay, cuidado, Tarek! ¡Adiós a los autobuses! ¡Son tabaca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, se van a caer! ¡Vean eso! Oye, ¿parece esto animación o es verdad eso? ¿Pueden oír las bocinas? Son las bocinas sonando. Vamos a revisar el fondo de la fosa para ver los autobuses. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! Tengo que dejar de mirar hacia abajo. ¡Deja de moverte! ¡No me estoy moviendo! Estamos en la fosa. ¡Ay, por Dios! Bro, mira eso. ¿Por qué el autobús pensó que vencería el tanque? No creo que lo haya pensado. Más adelante en este video, un tren va a salir de esas vías y aterrizará justo ahí. Pero antes de hacer eso, aquí tenemos 50 mil dólares y están rodeados por miles de kilos de TNT. Y va a prender las TNT y quien de sus amigos vaya y recoja el dinero, se lo queda. Tremenda idea, hermano. No, es que Mr. Beast es el mejor creador de contenido en la existencia actualmente, bro. Y este es Will. ¿Qué pasa, chicos? ¿Ves esa caja en el campo? Esta generación no aguanta en una simple caja. Eso es como el 1% de los explosivos que rodean este dinero. ¿Estamos seguros de aquí? Ah, sí, vas a estar bien. Ten mi tarjeta de crédito. Gasta todo el dinero que quieras para proteger estos 50 mil. No me importa si usas madera, ladrillos o incluso acero para protegerlo. Lo que quede de estos 50 mil cuando ese TNT explote, te lo quedas. Buena suerte construyendo. Muy bien. A ver, pero ¿qué es lo mejor? A ver, ¿qué vaina? Lo que quede de esto... ¿Qué vaina puedes poner tú para que esta zona no tenga nada de peligro, me? Es TNT. ¿Cómo lo puedes proteger? Sencillo, hermano. Compras un frigider y pones adentro el dinero. Oye, pero ¿verdad? ¿El frigider no sobrevivió, no? Obsidiana, güey. ¿Sabes lo que es una...? ¿Sabes cómo se ve la obsidiana en la vida real? Es una piedra esa vaina. Esta vaina. Esta vaina lo que tenía tu profesor de karate en su patio era obsidiana. Nah, a esta vaina le tiras un cohetecillo y revienta, hermano. Yo creo que es indestructible en el Minecraft nomás. Mi serie está volviendo como la animación de un psicópata. Nah. Falta mucho todavía. Un muro de Nokia. A ver, un muro de Nokia lo veo más fiable que unas piedras de obsidiana. Vamos a ver qué hace este tipo. Yo sigo pensando que tiene que comprar un minifigider. No creo que tenga oportunidad. Lo primero que hizo Will fue comprar 12 contenedores industriales de agua y llenarlos con 9000 litros de agua. A la burga. Me estoy preocupado de que el TNT de Jimmy vaya a superar esto. Y debería... 9000 litros de agua, hermano. De... De... De estarlo, porque eso ni siquiera está cerca de detener el TNT. Mientras tanto, probemos... Tan barato que salía un cooler. Tiene que poner tres cubetas de agua. Sí, es cierto, homen. Con eso ya tiene automáticamente infinita agua, homen. De jet en un auto y saltó encima de ocho autobuses. Así que esta vez pusimos 10 motores de jet. Y vamos a ver si vuela 10 veces más lejos. Cuando el auto vuele por la rampa, creo que va a pasar todos los autobuses hasta los árboles. Va a chocar con el primer autobús. Nuestras suposiciones son totalmente protestas. Ahora él está metido virtualmente en el auto, así que su POV es desde el auto. ¡Chris! ¡Ayola! ¿Nos movemos? Sí, volaremos un autocohete. Ah, ok. ¡Tres, dos, uno! ¡Que salga el autocohete! El auto viene directo hacia nosotros. Perdí la señal. ¡No! ¡No! Quedan seis minutos de video, hermano. Lo demás es funeral. ¿Qué pasó? Tal vez deberíamos saltar. Ya lo enderecé. Yo sentí que el que protege está defendiendo el día. ¡Uh! ¡No es posible! Hermano, ¿esa vaina es real? Yo digo, ¿esta toma es real? O sea... No, no. A ver. ¡No es posible! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Wow! ¡Miren, miren! ¡Rompimos la rampa! Pues yo creo que salió bien. Se veían cerquísima ellos, hombre. Esto es real, hijo. Pero a ver, están ahí, ¿no? O sea, ellos están acá a la altura de este poste. Sigo creyendo que estuvieron muy cerca, la verdad. ¡No es posible! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Wow! ¡Miren, miren! ¡Rompimos la rampa! Pues yo creo que salió bien. El autocohete pudo pasar fácilmente los doce autobuses y dejó literal un cráter en la pista. ¡Hala! Me encanta cómo esta parte del motor está... Yo creo que el conductor se revivió muy chulo. ¡Humo! ¡Oh! ¡Bonteando! ¡Oh! ¡Y echa humo! Y ahora volvimos a la fosa gigante. Si saltas a esta enorme fosa y aterrizas sobre mil pelotas de playa, ¿morirías? Yo quiero saberlo. ¡No la atrapa! ¿Atrapar qué? ¿Qué haremos? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claramente fallaste! Por suerte tenemos más maniquíes. ¿Sobrevivirá? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hago en tiro! ¡Oye, Jimmy! ¿Y si lanzamos un auto dentro? Creo que ya saben qué va a pasar. ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Uh! ¡Claramente ese maniquín no sobrevivió! Hermanos, ¿sabían que en Estados Unidos hay una especie de competencia donde tiran autos a una especie de encantilado? No, eso es de las cosas más americanas que he visto, pero es increíble esos videos, me. ¡Continuemos! Mientras tanto, Will seguía tratando de proteger sus 50 mil dólares. Honestamente, se está tomando esto mal... Me contrató hasta el bañil. ¡Hace en serio de lo que pensé! En los últimos cuatro días, contraté a algunos profesionales y ya construimos una pared de cemento. La llenamos de colchones y ya hicimos una segura. A ver, yo creo que los colchones no van a ayudar mucho ahí, men. La verdad. A ver, pongámonos sinceros. Ya un colchón no lo va a hacer que rebote el ladrillo, men. Segunda pared. Esa dinamita no va a pasar. Tú superaste todas mis expectativas. ¿Qué tal esto? Si me dejas duplicar el TNT, te duplico el dinero. ¿Entonces 100 mil por el doble de TNT? Sí, pero si explota, no ganas nada. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! ¡Ok! ¿Ustedes hubiesen doblado? A ver... Es que es dinamita, hermano. La dinamita va a explotar horrible esa vaina. ¡Ok! Y mientras él trabajaba, los chicos... No, yo creo que aquí hubiese podido sobrevivir. Ya con el doble dinamita... Nah. Adiós, dinero. Adiós, adiós. Se lleva el subsuelo toda la dinamita que va a poner ahora. Y yo jugábamos bolos. Y las bolas de bolos son estos autos. Ya quiero ver algo de destrucción. ¡Veamos si logro hacer una chusa! Vean, primer chusa de bolos. Ah, no va recto. Bien hacia nosotros. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No la he olvidado! ¡Ah! ¡Al campo! ¡Ahí va! ¡Dio la vuelta! ¡Oh, está volviendo! ¡Ay, Dios! ¡Está volviendo! ¡El auto tiene mente propia! ¡Está volviendo! ¡Toma número dos! ¿A dónde fue el auto? Quiero ver dónde acabó. ¡Ah, ese es un tiro perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Me encantan los autos chocando cosas! Y si se lo preguntan, el otro auto sigue dando vueltas. Durante este rato, los chicos y yo usamos unos nuevos diseños... ...que ya pueden comprar en nuestra tienda nueva a MrBeast.store. ¡Tres, dos, uno! Cambiamos de ShopMrBeast.com, que era muy largo... ¡Muévete, muévete! ...a MrBeast.store. ¡Y vamos a morir! Te voy a mostrar cómo hacer una chusa. Ok. Muy bien. ¡Aquí va la chusa, baby! Un dominio.store es la elección perfecta para cualquiera que quiera vender algo en línea. ¡Ese ha sido el peor tiro hasta ahora! ¡Ese fue el peor tiro hasta ahora! ¡Eso fue increíble! ¿Y ustedes quieren poner una tienda? ¡Que sea con un dominio.store! Para que sus clientes sepan claramente que su sitio web es una tienda. ¡Este es el autodecor! A diferencia de un .com, MrBeast.store le indica al mundo que el sitio web es mi tienda. Funado por matar al árbol, meh. ¡Oh! No olviden ir a MrBeast.store y comprar nuestra nueva merch ahora mismo. Como dupliqué el dinero de Will y el TNT, él construyó una fortaleza de siete capas de nueve mil litros de agua, colchones, una pared de cemento, más colchones, una segunda pared de cemento, catorce mil litros adicionales de agua, y todo lo juntó con una pared final de tierra. Y de hecho, tengo otra capa que seguro Jimmy nos espera. Jimmy se va a sorprender cuando vea esto. ¿Qué? ¡Hola, Jimmy! ¿Cómo voy a hacer volar esos Feastables? ¡Ese es el punto! Y con el TNT duplicado, es hora de poner a prueba el búnker de Will. También traje al número 40 de nuestro video de 1 a 100 para que nos ayude a volar todo el TNT. Tú toma este botón. No presiones nada todavía. ¡Ay, Dios! ¡Momento de la verdad! Cuando estés listo, presiona el 1. Estoy nervioso. No sobreviví. No. No sobreviví. ¡No puede ser! ¿Aseguro el dinero desapareció? ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Pero mira esa nube de humo! Ni siquiera puedo ver nada. ¿Estará bien? ¡Espera! Creo que veo dinero cayendo del cielo. Siete días de trabajo acaban de explotar. Siete días. No sé si logré salvar el dinero. ¡Tengo que ver si mi dinero está bien! ¿Por qué corremos? ¡Estoy corriendo porque él corre! ¡No puede ser! ¡Aún hay muchos billetes! Contamos el dinero y más de 95 mil dólares sobrevivieron a la explosión. ¡Cinco mil dólares! ¡Nomás explotaron! ¡Vamos a ganar 95 mil dólares! ¡Felicidades por los 95 mil dólares! ¿Tan rápido lo cortó ese? ¡Pico mil! ¡Vamos a ver qué pasa si metes un tren en una fosa! ¡Y ahora el momento que todos estaban esperando! ¡Un tren va a avanzar a toda velocidad por esas vías hasta esta fosa gigante! ¡Si estuvieran en este tren, ¿en dónde se sentarían? ¡Puse mi maniquí en la cabina! ¡Estadísticamente el lugar más seguro en un tren! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, hermano! ¿Cómo que la... Estadísticamente según quién, bro? Los trenes que chocan de espaldas, bro. ¡Bien! ¡Lo lograrás! Ok, lo sentaremos adelante. Y no irás a ninguna parte. Vamos a poner una barra Feastable en primera fila. Como el protagonista de Ténel de Buzán, hermano. Al ladito de la baranda. Dejen de comer Hershey's. Coman Feastables. Esperamos toda nuestra vida para este momento. Esto va a ser muy épico. ¡Nolan! ¡En mí al tren! ¡Allá va el tren! ¡Hagámoslo! ¡Mira eso! ¡Allá va! ¡Oh, Santa Vaca! ¡Aquí viene! ¡No puede ser! Sobrevivió este, ¿eh? ¡Wow! ¡Mira eso! Esa fue la cosa más cool que he visto en toda mi vida. ¡Es una broma! Sí, mi maniquí no sobrevivió. Tren contra fosa ganó la fosa. Espero que les haya gustado. Terminemos el video con una explosión. ¡Se cierra caliente! Tremendo video se me ha hecho a MrBeast. Lo han funado por el agua. Bueno, a ver, usó un montón de agua, pero... 14.000 litros de agua. 95.000 dólares. Creo que... No hay duda, hermano. Así que... El sábado vemos el mes. Creo que MrBeast ya se convirtió en un programa. Obviamente, sí. MrBeast ya hace un programa desde que tuvo un millón. MrBeast tuvo esa visión desde siempre, hermano. Y hace un muy buen programa. Ahora ya sí tiene... Presupuesto de nivel nacional geográfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!